bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos hoy estaremos haciendo un viaje con el nuevo skin amigos y el nuevo skin del interior amigos vamos a iniciar con el viaje amigos y y y y y Al final del video les muestro el skin interior amigos Hoy estamos estrenando el nuevo skin amigos Espero que les guste amigos Gracias por ver el video Me faltaron algunos detallitos Al skin interior amigos Ustedes verán algunos errores que tiene amigos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos hemos llegado a nuestro destino espero que les haya gustado este pequeño video amigos no olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir amigos para que sigamos creciendo amigos ya somos 102 suscriptores amigos ya somos 102 en esta familia de youtube amigos yo les doy la cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores amigos gracias por ese apoyo amigos nos vemos en un próximo video adiós en un próximo video Gracias por ver el video.